Bueno, color, sabor, música y mucha diversión, eso es lo que podrán disfrutar los asistentes al primer Latin Taste of Boston. Ricos patillos de la cocina hispana serán centro de atención mañana en el primer Latin Taste of Boston, un evento organizado por el periódico El Planeta. El objetivo puntual es justamente resaltar la comida, los sabores de Boston, darle a la gente una probadita de todos esos restaurantes que a veces uno no conoce porque están ubicados en un vecindario que uno no visita, porque uno pasó por ahí y el restaurante a lo mejor uno decía ah bueno, no voy a entrar ahí por X y Z motivos, pero tienen platillos deliciosos que nadie ha descubierto. Entonces queremos mostrarle no solo a la comunidad latina, sino también a la comunidad en general, todos los sabores latinos que tiene Boston escondidos hasta cierto punto. En esta aventura gastronómica usted podrá encontrar comida colombiana, cubana, dominicana, peruana, entre otras delicias hispanas. Allí estarán presentes 11 restaurantes, entre los cuales destaca Taranta con una propuesta diferente, pues fusiona dos tipos culinarios. Nosotros vamos a hacer un plato que es nuestra propia creación, se llama lucumisú. Nuestro restaurante es un restaurante, es un híbrido, una fusión peruana-italiana y retomamos un plato, un postre que es el tiramisú italiano y le vamos a añadir una fruta peruana que se llama lucuma. Entonces hacemos este maridaje entre productos peruanos y técnica italiana y creamos este lucumisú. Esta actividad será beneficio del Villa Victoria Center of the Arts y de inquilinos boricuas en acción y se llevará a cabo mañana a partir de las 6 de la tarde en el 85 West Newton en Boston. Si usted desea más detalles sobre cómo participar, solo tiene que visitar el sitio electrónico www.latintasteofboston.com.